Gracias por estar con nosotros, Javier Solís, charanguista, intérprete de Charango, aquí en Noticias Actualidades, bienvenido. Muchísimas gracias Pablo por la invitación, felices de participarnos en este encuentro de Charanguista, ha sido muy enriquecedor para la cultura cruceña y boliviana, porque hemos juntado un instrumento occidental con música oriental, entonces ha sido una mezcla de culturas increíbles. Y bien acompañado también con su guitarrista, George Callapa. Muy buenas tardes, agradecido igual por la invitación y aquí muy feliz de acompañar a Javier Solís, charanguista boliviano, agradecido también con él por la confianza. Así es, comenzó con un taller de Luciel Izumi, quien está a cargo de todo esto, a las 3 de la tarde. Fue un taller muy productivo para las personas que estuvieron, luego hubo una charla de un luthier que vino con Luciel también, y luego ya empezó el concierto de los cuatro charanguistas que fue con entrada libre, hoy día también Luciel se presenta, va a dar un concierto en el mismo lugar, en el CCP, y va a ser con ingreso libre. La verdad que sí es un poquito complicado en tierras orientales, quizás llegar un poquito lejos con el charango, porque no estamos muy acostumbrados, incluso como experiencia en el video, que agradezco mucho que lo muestren del trasnochador. Mostrémoslo un poquito a ver el trasnochador, siga, continúa. Hay comentarios que dicen, ¿qué hace el charango ahí? Es un taquirari, es una canción canva, está además el charango. Entonces la aceptación es un poquito complicada, y este tipo de eventos hace que nosotros podamos hacerle entender a la gente que es una unión de Bolivia que hacemos, con la música oriental, un instrumento occidental. Entonces, con mucho provecho, con mucha felicidad, apoyamos todo este tipo de eventos, y espero que sigamos haciendo este tipo de eventos más seguidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!